¿Qué pasa con los hermanos del Frente Nacional de Resistencia Cívica? Que también pudieron vular el cerco y están aquí en nuestro hogar también formando parte de este plantón de insolidaridad y apoyo al reclamo de la libertad de José Andrés Ferrer García y demás hermanos opositores injustamente detenidos. Nuestra vivienda está completamente sitiada con miembros efectivos de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Turba, de la Brigada de Respuestas Rápidas. Que ese operativo está desplegado por todo el reparto de la Concepción. Aquí le voy a poner a varios hermanos también que puedan dar su criterio y su opinión de lo que estamos haciendo aquí. Bueno, le habla del municipio palmastoreano, reparto la Concepción, el expreso político Raúl Melvinajera-Steven. Donde este plantón es en víspera de lograr que la dictadura catrista libere a los prisioneros de conciencia, a José Daniel Ferrer García y demás hermanos. Este plantón se va a extender todo el tiempo que sea necesario hasta que la dictadura le dé fin, porque nosotros no pensamos darle fin. Y el fin es que liberen a José Daniel Ferrer García. También sabemos que existe un documento falso, que dicen que en ese documento viene la condena de José Daniel Ferrer García. Donde nosotros no aceptamos ningún documento que condene a José Daniel Ferrer García. El único documento que aceptamos en nuestra mano es el que diga libertad para José Daniel Ferrer García. Como en este momento ahora lo vamos a pronunciar aquí, en alta voz todos los hermanos que nos encontramos aquí. ¡Libertad para José Daniel Ferrer García! ¡Libertad! ¡Libertad para José Daniel Ferrer García! ¡Libertad! ¡Ahora un fiel! ¡Ahora un reír! ¡Ahora un reír! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad para José Daniel Ferrer García! ¡Libertad! ¡Es lindo! ¡Ahora de aquí también le hacemos un llamado a todos los hermanos de buena voluntad que se encuentren en el estilo y en todas partes del mundo! ¡Que se solidaricen en este troncón y que se planten frente a cada sede diplomática que tenga la habitadura en diferentes partes del mundo! ¡Que lo hagan desde allá! ¡Vamos unirnos! ¡Este es el momento de unirnos! ¡Para así poder ser más fuertes y lograr la libertad de nuestro hermano José Daniel Ferrer García! ¡También hacemos este llamado a los largos y anchos del país! ¡Que todos los hermanos positorios pacíficos y de todos se unan y apoyen a este plantón! ¡Y todos los que puedan tratar de llegar hacia aquí, hasta el municipio de Palma Soriano! ¡Ajuntarnos de la Concepción! ¡Donde vive el matrimonio positorio! ¡Los Melvina Jerez Tiven y Tania Montoya Baque! ¡Que traten de llegar, que burlen el cerco y lleguen para Capoy! ¡Acuérdense que las casas no son calabozos! ¡O me detienen o me dejen llegar! ¡Pero que traten de venir! ¡Burlen el cerco! ¡Tenemos que demostrarles lo que somos! ¡Que tenemos la razón y vamos a seguir luchando por nuestra verdad y por nuestra razón! ¡Libertad para José Daniel Ferrer García! ¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!